El recurso del depuesto no planteado, presentado hasta que tengamos conocimiento a la declaración por web del Centro del Ministerio Fiscal que tiene una única finalidad obligatoria, que es que no se termine de celebrar este proceso que lleva en marcha desde el año 2019. Muchas gracias. Con su buena señoría nos adherimos y nada más que añadir, nos adherimos a lo dicho por el Ministerio Público. Con la mía señoría añadir, lógicamente, en los mismos términos que el Ministerio Fiscal realmente, todos son las primeras de la sentencia, en cuanto a la remuneración del 24-2 por el informe forense, pues sí, se valorará en su caso ya. ¿Suscríbete a la ley? ¿Quién? Vale, pues le van a hacer preguntas, si quiere contesta y si no no contesta. Voy a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal. Yo vivía primero en Conferral, después en Madrid, y desde el 2010 estoy aquí en el Espacio. Desde el 2010. Bien. ¿A qué se dedicaba en Colombia? Yo tenía una estética. ¿Tenía? Una estética. ¿Eso qué significa? No se dice igual en español, en español, perdón. ¿Qué significa tenía una estética? Era donde se hacían los masajes y se aplicaban vitaminas. ¿A todas ellas? No puedo reconocer. Porque muchas fueron donde mí, que se me han puesto en otras partes. No, pero lo que le quiere decir, usted se le preguntó en la instrucción si las conocía por haberles inyectado. Le pregunto ahora. ¿Las conoce de haberlas inyectado por independencia de que antes hubiesen ido a otro sitio? Las personas que le han denunciado, que supongo que las conoce y que van a declarar hoy y mañana, ¿les inyectó usted un producto? Pues es que yo no puedo asegurarle a usted qué fue lo que yo les apliqué. Es que es imposible. ¿No puedo asegurar qué fue lo que les aplicó? Yo les apliqué ácido hialurónico. Entonces, vale. Pero no puede decir si todas las que están. Las han preguntado, se le han preguntado eso, que si usted le ha aplicado algún producto, no se le ha dicho qué, no se le ha dicho qué, sino algún producto. Se le dice que sí, pero que fue el ácido hialurónico. ¿Alguna de las personas, usted dice que les inyectó a todas, ha sido hialurónico? Sí. ¿Le pusieron en su conocimiento después, algunas semanas después, otras meses después, algún tipo de reacción adversa, dolor en los labios, inflamación, el corte, granos en los labios? ¿Ninguna se puso en contacto con usted manifestándole que estaba preocupada? Todas estarían felices y muy contentas. ¿Y estarían tan contentas que recomendaban? No, la fija le dice después, después, si después ya no, nadie. ¿Nunca recibí por WhatsApp dudas, alguna pregunta, de forma que usted contestase hidrátate los labios, ponte vaselina, es normal que pase esto? Claro, y le decía que se hicieran más años y yo no tengo que decir eso. ¿Nunca le preguntaron? No. ¿Qué titulación tenía? No. ¿Dijo que era enfermera? Tampoco. ¿Pinchó alguna vez en una peluquería? Jamás. ¿Nunca? Nunca. Si las agujas estaban ya precargadas, no había forma, o les mostramos usted a las chicas qué les había puesto. ¿Cómo? El frasco del que viene, el diario, entiendo, del producto, que dice usted que es acido y errónico, ¿se los mostró alguna vez? Sí. Sí.